Hemos estado ya en contacto, por otro lado, en temas como el tema de seguridad. Hemos tenido ya una reunión con el Procurador del Estado, el licenciado Godoy. Nos interesa que su gestión sea exitosa, pero también le hemos ya comentado la preocupación que hay de parte del sector empresarial de la sociedad de Morelia en el punto de todos estos eventos que se han estado suscitando en materia de, digamos, pues los robos. Estos nos reportan que hubo 11 robos el día, me parece que el día domingo, hubo 11 robos con violencia o espectaculares aquí en la ciudad de Morelia. Eso no podemos, pues no puede ser. Es muy sencillo que si tenemos un equipo muy bien integrado de seguridad, pues que se destinen una fuerza de tarea muy particular pues para estar atacando y cazando estos grupos de delincuentes.